Hemos logrado una importante victoria y un gran resultado porque ha sido un rival bastante difícil. La esencia estuvo fundamentalmente en la defensa. Yo les decía que si defendíamos bien, podíamos ganar el partido. Un partido difícil, duro, apretado, como lo dice el marcador, pero siempre sale esta casta de los equipos lojanos que hoy por hoy a nuestra edad todavía la seguimos dando. Cuéntanos cuál fue el fuerte del equipo La Dolorosa para obtener esta tarde la victoria. El juego de conjunto, el juego de conjunto es lo principal. Aparte de todo el profesor Danilo Chanchaval que nos está dando una mano grande y que nos ha ayudado a poder solucionar todos los problemas dentro de la cancha, los cuales nos transmitimos en aros y a la final. Hoy obtuvimos una victoria. Un saludo para la audiencia y teleaudiencia de Loja en este momento. Un saludo a todo Loja y les queremos decir que estamos dejando el nombre de nuestra ciudad de Galto. Gracias por ver el video.